Y de esta manera realizamos el patrón de este hermoso conjunto que consta de top y short. Para realizar el top o para realizar estas dos piezas, vamos a colocar en una cartulina una línea vertical y una línea horizontal con margen de 2 centímetros. Al cruzar las dos líneas, colocamos un punto. A partir de este punto, para realizar el top y trabajar con la cuarta parte, vamos a colocar un punto y hacia adentro colocamos 11 centímetros. Colocamos 11 centímetros, un punto. Hacia abajo del primer punto, colocamos 19 centímetros, colocamos un punto. Luego, colocamos 15 centímetros hacia adentro, así como lo indica la flecha. Hacia arriba, 12 centímetros y trazamos línea uniendo los puntos. Vamos a colocar en la parte de los bordes, un centímetro y medio para la costura. En la parte baja, colocamos 2 centímetros para la costura. Este es el doblez de la tela y recuerda que esta es la cuarta parte. Lo cortamos así, la parte delantera y la parte trasera, ambas. Este top lleva en la parte de arriba, en la parte superior, un faralado con una franja de tela de 120 centímetros por 13 centímetros de ancho. También lleva unos tirantes o unos tiros de 18 por 6 centímetros. Esto para la parte superior. En el mismo papel, después de colocar las medidas del top, este patrón del top, vamos a realizar otra línea vertical para colocar las medidas para realizar el short. Utilizamos así, porque de la cuarta parte es más fácil trabajar con las medidas perfectas, que nos quede todo bien bonito. Después de trazar la línea vertical, aprovechamos la línea horizontal también y colocamos un punto en el curso de las líneas. De este punto hacia adentro vamos a dejar un centímetro o vamos a dejar 4 centímetros para colocar un punto. De este punto hacia adentro colocamos 17, como se puede observar, 17 centímetros de este punto hacia acá. Después de colocar este punto, vamos a bajar 32 centímetros. De este punto una línea recta, la hacemos de una vez, trazamos esa línea. Luego, en el de primer punto, hacia abajo vamos a colocar 25 centímetros colocando un puntito y uniéndolo así, con este que tenemos acá. De este punto bajamos 10 y hacia adentro los mismos 4 que colocamos acá en la parte superior. Trazamos esa línea con el punto. Luego de este punto, hacia la parte de afuera, vamos a colocar 4 centímetros, bajamos 1 para seguir la línea curva. De este punto hacia abajo, vamos a bajar 8 centímetros, colocamos un punto hacia adentro, colocamos otro puntito con 1 centímetro y medio. Del punto este que tenemos acá de 8 centímetros, vamos a colocar hacia la parte de afuera, un punto con 2 centímetros y medio de ancho. Lo unimos con el declive que tenemos acá, realizando las líneas. Cruzamos todos esos puntos, los unimos, le colocamos 1 centímetro para la costura, también en la parte de afuera. Acá en la parte superior vamos a utilizar esos 2 centímetros que dejamos de margen para centímetros de costura. Este es el doblez de la tela, fíjate, no lleva centímetros de costura porque acá está doblada. Acá vamos a dejar esta parte para doblar, por eso esta parte es un poco más larga. Esta es la cintura, esta es la parte de la modificación de este hermoso short que tenemos preparado para hoy. Lo tenemos previamente cortado, acá lo tenemos, te lo muestro. Acá tenemos el top, fíjate, está cortado igual. Si tú te guías por nuestros patrones te va a quedar igual. Está doblado, está la parte delantera y la parte trasera. Tenemos también una franjita que consta de esta medida que tenemos acá para los tiros. Acá tenemos 2, ya tenemos el doblez para luego separarlos. Eso es. También tenemos cortada esta parte que es el farolado de 120 por 13 centímetros de largo. Acá lo tenemos ya todo previamente cortado. Para comenzar también tenemos el short. Acá está doblada así como está acá, el doblez. Este es el doblez. Tenemos la parte más larga, la parte trasera y la parte más corta, la parte delantera que es la que tenemos acá. Esta, eso es, con su centímetro de costura. Está igualita y ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar realizando la costura del top. Vamos a retirar nuestro patrón, nuestra guía. Y vamos a comenzar con el top. Por supuesto vamos a colocar la tela de cara a las partes principales, así, para pasar costura por los laterales. Pasamos la costura y realizamos un zigzag en los bordes. Colocamos la costura por los laterales realizando también un zigzag. Dejamos un centímetro para esa costura. Acá en la parte de la sisa vamos a colocar un refuerzo. Y tenemos ya unas tiritas cortadas previamente. Acá la tenemos, tienen dos centímetros de ancho. Y la vamos a colocar así. Colocamos la parte principal de cara con la parte principal. Y vamos a realizar esa costura. Así, recta. Luego vamos a bajar hacia adentro. Bajando también un centímetro. Y pasando costura hasta llegar al otro extremo, también del otro lado. Colocamos los refuerzos en la parte de la sisa y nos queda así. Colocamos este refuerzo, luego bajamos un centímetro y pasamos costura. Doblamos y pasamos costura. También lo hicimos de este lado. Así. Ahora vamos a colocar en esta parte el faralao. Y vamos a doblar así. Así lo colocamos derechita. Y realizamos un pequeño corte acá en la parte central. De esta manera identificamos la parte justo de la mitad. Acá tenemos el faralao. Recuerda que las medidas se encuentran en la guía. Este faralao que tenemos acá lo vamos a colocar así. Con la parte principal hacia adentro. Y vamos a pasar costura en la única parte. Vamos a hacer la misma parte. Realizamos la costura. Realizaremos también un zigzag. Y acá en el orillo, en la parte del ruedo. Vamos a doblar. Y realizamos la costura. Colocamos a la franja de tela. Al faralao le colocamos la costura. Realizamos un zigzag en el borde. En la parte baja, en la parte inferior. Doblamos un centímetro hacia afuera. Luego otro hacia adentro y pasamos costura. Nos queda así. Este es el ruedo y nos queda así. Muy bonito. Esta costura que tenemos acá la vamos a dejar para colocarla en la parte trasera. Así. Eso es. Nos vamos a guiar ahora. Muerto. Dejando esta parte para la parte trasera. Lo hacemos así. Vamos a voltear. Hacia la parte derecha. Hacia la parte principal. Y vamos a colocar entonces. La parte trasera. La marquita que dejamos justo en la costura. Así. Eso es. Vamos a colocar un alfiler. Hacia abajo. Para no pincharnos. Eso es. Y vamos a hacer una costurita por acá. También lo vamos a hacer en la parte delantera. Para identificar que la parte trasera con la parte delantera como en la parte delantera del faralau no le realizamos esa marca. La colocamos así. Vamos a buscar la costura del faralau. Y la colocamos así derecha. Buscando el otro pliegue. Y entonces realizamos el corte para unirlo con el corte de la parte delantera. Eso es. Acá lo tenemos los dos. También vamos a sostener con un alfiler. Después de tener juntitas las marcas vamos a pasar costura por los bordes para fijar el faralau. Colocamos el faralau en la parte delantera por la guía que tenemos, el piquetito que realizamos acá que nos quede derechito también en la parte trasera. Y andamos por la costura que tenemos acá atrás del faralau. Ya tenemos las dos juntitas. Ahora vamos a bajar. Tomando en cuenta la medida de la cinta elástica que vamos a colocar acá. El ancho. Por acá tenemos la que vamos a colocar acá. Esta gomita que tiene alrededor de... Tiene un centímetro de ancho. Exactamente un centímetro. Y de largo. Esta tiene... Vamos a ver. Tiene 59 centímetros. Para buscar la medida de la cinta elástica que le vamos a colocar acá, tomamos en cuenta el ancho de pecho del top. Fíjate, está igualito. Esta gomita la vamos a realizar así, una costura, para colocarla acá. Vamos a bajar un centímetro y medio para que quede el centímetro completo para pasar la gomita por acá. Vamos a hacer esa costura y vamos a dejar un pequeño orificio para introducir la cinta elástica con un ganchillo. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Colocamos la costura en el borde del escote y nos queda así. Bajamos un centímetro y medio para esta costura. Realizamos una costura para que nos quede un centímetro para la elástica que vamos a colocar acá, dejando un edificio. Bueno, yo le pasé toda la costura, luego le solté, le decosí un centímetro para introducir la cinta elástica con un ganchillo. Ahora lo tenemos, le colocamos un imperdible en una puntita y lo vamos a colocar así. Hasta llegar acá. Colocamos la cinta elástica dentro del doblez que le realizamos y acá tenemos las dos puntas. Luego de tener estas dos puntas, le hacemos una costura, estiramos esa elástica y realizamos la costura para tapar la hendidura que hicimos acá. Acá en la parte baja del ruedo también vamos a doblar un centímetro y vamos a colocar la cinta elástica que tenemos acá. Para acá tenemos esta elástica, igual de ancho, pero el largo, este es para la cintura un poco más corta. Tiene 47 centímetros, está así. La vamos a hacer una costurita acá para colocarla acá. Vamos a ir colocando, así. Y vamos pasando la costura por todo el contorno. Colocamos la cinta elástica en la parte de la cintura del doblez y nos queda así. Ahora acá en esta parte, en la parte superior, vamos a colocarle unos tiros y para ello tenemos acá una franja de tela. Recuerda, amigas, que las medidas de esta franja para los tirantes se encuentran en el patrón. Vamos a pasarle costura doblando así, doblando la parte principal adentro y pasamos costura recta para luego cortar a la mitad. Colocamos la costura recta a los tirantes así y vamos ahora a voltear. Vamos a voltear para luego cortar en dos. Este bello proyecto de este bello conjunto para niñas, tú también lo puedes hacer guiándote por nuestro paso a paso, siguiendo nuestros patrones. Tú también lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado. Eso es, ya lo volteamos. Si quieres los tirantes un poco más finos, le dejas menos centímetros para que queden más finos. Este nos quedó así y lo vamos a dividir en dos. Vamos a compartirlo así. Eso es. Y lo vamos a colocar así. Vamos a dejar estas costuritas hacia la parte de afuera. Y lo vamos a colocar acá. Al terminar, el escote de la sisa. Así. Dejamos dos centímetros hacia adentro también en la parte trasera. Y pasamos una costurita tanto en la parte delantera como en la trasera para que quede así. Igualmente, de este otro lado, también dejamos las costuras hacia afuera. Las colocamos justo acá. También en la parte trasera. Y pasamos costura. Colocamos los tirantes a nuestro top, así. Dejamos dos centímetros hacia adentro. Y pasamos costura. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Sobre la costura que tenemos acá. Nos queda muy bonito. Recuerda, amigas, que tú también lo puedes hacer. Solo tienes que unirte a nuestro canal y realizar estos bellos trajecitos. Ahora vamos a realizar el short. El short lo tenemos acá ya previamente cortado. Recuerda que el paso a paso para este short es guiarlo a por los patrones. Está cortado justamente igual que el patrón. Ahora vamos a pasar costura y lo hacemos así. Colocamos las partes hacia adentro, las partes centrales. Y pasamos costura. Tanto en la parte trasera, que es un poco más larga, como en la parte delantera, un poco más corta. Así. Colocamos derechita hacia adentro las partes principales. Y pasamos costura dejando un centímetro. También realizamos un zigzag. También lo hacemos de este lado. Colocamos la costura tanto por la parte delantera como la parte trasera. Realizando un zigzag en el borde. Ahora sí, vamos a colocarla de este lado. Vamos a abrir esta parte. Para pasar costura por la parte baja, la entrepierna del short. Pasamos costura. Ahora igualmente realizaremos un zigzag. Colocamos la costura en la parte baja. Realizando un zigzag también. Eso es. Ahora vamos a voltearla. Vamos a voltear este monstruo choro. Fíjate. Ve que es una tela flexible. Bueno, vamos a bajar acá en la cintura. Ahora vamos a realizar un doblez como nos indica el patrón 6 centímetros. Bajamos 6 centímetros. Eso es. Después de bajar estos 6 centímetros, vamos a hacer una marca. Bajando 4 centímetros ahora para realizar una costura. En esta oportunidad vamos a bajar 4 centímetros, depende del ancho de la cinta elástica que vamos a colocar acá. La que vamos a colocar acá es esta. Y esta tiene 2 centímetros. 2 centímetros. Tomamos medida buscando que nos quede alrededor de 1 centímetro o medio centímetro después de la costura. Vamos a realizar una costura por la parte baja y una por la parte de arriba de la cinta elástica. Después de bajar esos 4 centímetros. Vamos a hacer una marquita. 4 centímetros, 4 centímetros para no perder la marca. Luego vamos a bajar una costura. 2 centímetros más abajo, dejando un erificio para pasar la cinta elástica. Vamos a hacerlo con un lápiz o una pisa que no manche la tela. Eso es. Vamos a hacer, haciendo esta marquita después de bajar los 4 centímetros. Tomando la medida de la cinta elástica que le vamos a colocar. Y por acá vamos a hacer la otra marca. Después de bajar 4, bajamos 2, que es el ancho de la cinta elástica, dejando algo para la costura. Luego de realizar esta costura, vamos a dejarle a cada una. O a esta que tenemos aquí en la parte inferior, para colocar la elástica. Colocamos las 2 costuras. Y en la parte de la costura la más baja, dejamos un orificio para introducir la cinta elástica. Acá tenemos la cinta elástica. Y vamos a colocar un ganchillo, un terrible, en la punta. Vamos a doblar un poquito. Y lo vamos a introducir por acá. Así. 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 Gracias. Colocamos la cinta elástica por dentro de las dos costuras, nos queda atrapada y nos queda así. Acá tenemos las dos puntas, estas dos puntas al llegar acá, las vamos a unir en una costura. Después de hacer esa costura a la elástica, vamos a cerrar el orificio que dejamos. Vamos a pasar la costura en la elástica también en esta parte. Colocamos la costura en la cinta elástica y cerramos el orificio, nos queda así. Ahora acá en la parte del ruedo, en la parte baja, vamos a doblar dos centímetros. Primero uno, así derechito, uno. Luego doblamos el otro centímetro y pasamos costura por todo el contorno del ruedo, también de este otro lado, igual. Colocamos el ruedo en la parte baja, doblando un centímetro, luego otro hacia adentro y nos queda así. Pasamos costura y nos queda así ambos ruedos, nos queda muy bonito. Amiga, tú también puedes realizar este bello conjunto y de esta manera aumentar tus ingresos. Solo tienes que unirte a nuestro canal apretando el botoncito que se encuentra al lado del botón suscribir. De esta manera tú te puedes unir con nosotros para disfrutar de estos bellos tutoriales de ropitas para bebé. Acá tenemos el conjunto y te explico cómo lo hicimos. Acá tenemos el patrón, lo hicimos de esta manera, fíjate. Gracias. 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 Gracias.